Mejor a teléfono, que se me vaya a ver. Y le di una sandrecita. Eres lo único, tenemos que irlo en San Luis. Exacto. Las dos, la una. Sí, güey. En tu pastel. Ha sonido al cine y saca el bombón, reluce. No te estoy o mismo, no. Parece que se llevan bien, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, güey, no. No, güey.